Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador. Chavales, tío, hoy el tercer intento, ¿eh? Exactamente igual, ¿sabes? Que el sábado. A los 10 minutos, tío, pantalla negra. Dice, me quita el juego. ¿Por qué? Pues es que no lo sé, tío. Y ayer, ya visteis que no subí vídeo, tío. Ayer estuve viciadísimo, macho, con el Call of Duty, tío. Me tiré lo menos 14 horas con el Call of Duty. Y no me pasó. O sea, ¿qué es? ¿Qué es con el Forza Horizon 5? Tico, todos estos mensajes que estoy recibiendo de qué le pasa y tal, que incluso no os podéis meter en la subasta de Forza Horizon 5, macho, yo no sé por qué, tío, pero a mí me pasan unas cosas, a otros les pasa otras, tío. No sé. Son problemas, tío. ¿Por qué? No lo sé, tío. No sé si es cada vez que reciba alguna actualización el juego o algo, algún DLC, alguna expansión. No tengo ni idea, tío. Pero es así. No podemos hacer otra cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos con nivel 3. Estoy viendo allí Botafumeiro. No sé si hay mega reducción o no. 33 pilotos en pie. Vale, vale. ¿Qué eres tú? Dame algo bueno, anda. Dame algo bueno, tío. ¿Qué entiendes tú por bueno, cachondo? Hostia, si no hay... Vale, vale, vale. Estamos dentro de la arena. Ojito, ¿eh? Ojito. Un reto para el bocho. Un reto para el bocho. Pero ese va a coger este. Ese lo ha cogido, ¿no? O no lo ha cogido. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde vas, tío? Venga, corre. Iba a coger carretera, pero paso, tío. Paso de coger carretera. Vamos por el campivirí. Que ha lloviado, macho, y huele bien. Madre mía, tío. Para un nivel 4, colega. Y seguro que me van a dar el mini. A ver qué tal sales de aquí, tío. What? En los saltos, ¿cómo se quedan, macho? Se quedan pegados, ¿eh? En los saltos se quedan pegados, tío. Venga, coge velocidad, macho. Que vamos a 120, tío. Venga, ahora. Vale, ya cogemos velocidad. Ya no hay problema. Bueno, espérate que venga volando, colega, el hijo puta. Porque cosas peores hemos visto, ¿verdad? Bueno, ya de velocidad punta como que no. Se ha metido mal. Las cosas hay que decirse. No se ha ido por la otra zona, tío. Se ha metido mal. Vale, pues para un nivel 4, ¿eh, colega? Madre mía, tío. FHCI. Has quedado dobla, tío. Bueno, me subí y lancé. Pero vamos, que los niveles 4, los niveles 3, tío. Uf. Por este tipo de terrenos se vienen abajo demasiado. Demasiado. Joder, macho. A bien botafumeréis lo han cogido, tío. A ver. Uf. Pues espérate. Que lo mismo en la rotondita vamos a tener suerte. Me voy para allá por si las moscas, ¿eh? Vamos con un nivel 4, guarrero, tío. Necesitaría un nivel 6 con urgencia, tío. Pero con urgencia, ¿eh? A ver. Uf. No sé si va a tocar autovía, ¿eh? En el duelo final. Mucho ojito, ¿eh? Hostia, si está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué eres tú, tío? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Mira, pues sí te cojo. Pues sí te cojo. Sí te cojo y me espero. Y me espero a ver qué es lo que se activa, ¿eh? Mucho ojito. Lo voy a poner aquí abajo como siempre. Porque ya tiene que estar esto a punto, ¿no? 25 pilotos en pie. ¿Ya está? ¿No se ha activado nada? Viene para acá la arena, ¿eh? Mucho ojito. Joder, no se ha activado nada, macho. Me cago en la hostia, tío. Pues a retar. Pues a retar. Vamos a ver. Necesito nivel 6, ¿eh? A retar. Vale, la peña ya está cogiendo niveles 7, ¿eh? Mucho ojito. Mucho ojito. Y aquí hay dos botas fumairos. Uno que es una mierda. ¿Y el otro qué es? ¿Cómo lo sabía? Mira que lo ha avisado antes, macho. Llevan para allá los retos, tío. Mira que lo ha avisado antes, tío. Ennúcate, tío. Ennúcate. Ennúcate. Joder, si lo había avisado antes yo no sé por qué he tirado, macho, para... No lo sé, tío. Estoy gilipollas de la cabeza, colega. ¿Por qué otra cosa? ¿Se ha ennucao? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí se ha ennucado, pero... Pero a base de bien. Vamos a ver, tío. Que no nos ennucamos nosotros. Venga, salta bien. Ahí. Perfecto. Se ha vuelto a ennucar. ¡Hostias, tío! ¡Eres el rey del ennucamiento, colega! El tío se ha quedado doble o tres o cuatro veces. Me cago en diez, macho. Venga, dámelo. Dame mi nivel seis, anda. Dame mi nivel seis. Ojito que ahí hay uno. Vamos a desviarnos un poco que no tengo ni idea de lo que tendrá. ¿Alguien no sé qué campo? Pues te ha quedado doble, tío. El penta. Pues venga, vamos a coger el penta, tío. No me hace mucha gracia el penta, pero bueno. A ver. Uf. Los niveles siete ya que hay, tío. Mucho ojito, eh. Mucho ojito, tío. Mucho ojito. Vamos a ver. Necesitamos retar a alguien, pero en terreno bueno, tío. Joder, macho. ¿Cómo vamos, tío? Uf. Uf. Joder, macho, pero ve para allá, hijoputa. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Hostias, los pedronos otra vez, tío. Menos mal. Tío, menos mal. Porque había salido como el puto jete, colega. No, no. Me tengo que pasar lo peor. Sal nuca otra vez. Hostias, estos van de dos en dos, colega. Estos van de dos en dos, macho. Madre mía, la zona de los pedronos, colega. Se ha quedado doblado. Se ha quedado. Este sí. Este sí. Este sí se ha quedado muy doblado, colega. Hostia. I shall all you. All you. Hostia, tío. Te has quedado, tronco, que no te lo crees ni tú. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes MG. Bueno, vamos a ver. Vamos con coche guapo. Vamos con coche guapo. Desconozco los demás, que es lo que llevan, tío. Te lo digo así de claro. Te lo digo así de claro. Y queda una reducción, ¿no? Queda una reducción. Queda una reducción. Me posiciono, ¿eh? Me posiciono, tío. Paso de historias. Te lo digo así de claro. Paso de historias, tronco. A ver, mucho ojito con los que me vengan, tío, por detrás. No hay nadie, ¿no? Bueno. Fijaros que estoy posicionado ya para el duelo final, ¿eh? Y queda una reducción. Vamos a ver. O me viene azul hacia mí, tío. O paso. O paso. Como este, por ejemplo. Uf, esa flechita que había ahí. A ver si me va a querer hacer el lío, ¿eh? Yo llevo coche guapo para el duelo final, tío. Y más por esta zona, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte. Seis pilotos en pie, tío. No sé. No se me ha hecho ver niveles 10, ¿eh? Y queda una reducción, ¿eh? Queda una única reducción. Vamos a ver si... No sé, tío. No sé si jugarme la macho en la última reducción. No tengo ni idea. Pero no hago más que ver en cuantito leve a su... Míralo. Ya está aquí. Vámonos. Vámonos. No voy a hacer que me pille... Fíjate. No quiero retos hoy, tío. No los quiero, macho. No los quiero. No los quiero. Yo ya con lo que tengo... Me voy a conformar, ¿eh, peña? Te lo digo así de claro. Yo no sé si va a ser buena idea o no. Pero me da exactamente igual, tío. Vamos a ver. Vamos a posicionarnos bien desde aquí abajo, tío. Para salir a full, tío. Para salir a full. Gente, os lo digo, ¿eh? Hoy estoy, macho... Pues eso. Que me he hecho hasta la siesta. No quiero más retos, tío. Ni quiero nada, tío. Me voy a ir con este coche. Hace tiempo que no gano con este Mercedes, ¿eh? Mucho ojito. Con que hoy hay... Es la oportunidad. Va, si es que vienen para acá los retados, tío. Vienen para acá, tío. Paso. Paso de estar aquí. Paso. Paso. Había botafumero por ahí, ¿no? Vale, hay niveles nueve, ¿eh? Pero sinceramente los niveles nueve con este coche no me asustan, tío. Venga, tira con tranquilidad. Vamos a posicionarnos otra vez, tío. Vamos a posicionarnos otra vez, macho. Y nos vamos con este coche al duelo final, tío. Con dos narices. Fíjate que me hace ilusión, colega. No quería más historias. Ya está. Desde aquí voy a salir en cuantito queden veintinada de segundos, tío. Cuatro pilotos en pie, ¿eh? Vale, hay niveles nueve, ¿eh? Eso sí lo he visto. Hay niveles nueve. Treinta y dos. Uf, sí, sí. Cuando queden veintiocho, veintisiete... Venga, vámonos. Vámonos. Tendría que haber salido antes. Me cago en mi puta vida, tío. Tendría que haber salido antes. Me cago en mi puta vida, tío. El enfrentamiento final comienza en tres, dos, uno. ¡Vamos! Tendría que haber salido antes. ¿Qué coche es? ¿Qué coche es el primero, tío? Ah, vale. Jode con las letras. Quita las putas letras, hijo puta. ¡Fua! Mucho ojito ahora. Mucho ojito ahora. En los saltos y todo esto. Mucho ojito ahora. Joder, si antes lo digo, me cago en mi puta vida, tío. Venga, corre. Dios, macho. Vamos los primeros, tío. Venga, macho. Venga, tira. Tira. Tira bien, ¿eh? ¡No! Me cago en su puta madre, tío. Tira, 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 tira. ¡Madre mía! Estamos, estamos ahí todos, tío. Me cago en... ¡Todo, colega! Venga, corre. Venga, corre. Corre. Corre, tío. No me la juegues, ¿eh? ¡No! Ay, Dios mío, tío. La puta costumbre de meterme hostias siempre a 100 metros de la meta, tío. Madre mía. Madre mía. ¡Sí! 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 ¡Cómo le ha gozado esta, tío, macho! ¿Os habéis dado cuenta? Estábamos todos en esto, tío. En esto estábamos todos. Madre mía, macho. Este Mercedes va brutal, tío. Lo digo así de que no este Mercedes va de lujo, colega. Pero de lujo. Y me gusteo las veces que me ha dado la gana. Las veces que me ha dado la gana, gente. Lo habéis visto, tío. Chapo, tío. Chapo. ¿Veis? Esto es un dolo final como Dios manda, colega. ¿Os habéis fijado en el mapa? ¡Estábamos todos, tío! Ahí digo, el que comete algún error. Ahora, vuelvo a decir que no sé lo que han hecho los demás, tío. El otro ha seguido la carretera por abajo. Que no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Pero es que luego tienes que subir, tío. Por eso yo he cogido, ¿sabes? Así la trazada. Chapo. Chapo, tío. Os lo digo así de claro. Con que gente... Y os comento una cosa. Lo más seguro que hay a día, ¿sabes? Que suba dos vídeos. Uno referente, ¿sabes? Es el tema de los coches. Y otro con el Call of Duty que le voy a empezar a meter caña. Con que peña. Yo por mí. Chapo. Con que hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Hostia! Es que no se me ha olvidado. ¡El eliminador! Cago en diez. Me dejo lo mejor, tío. ¡Jijiji!